Cuando a ti te van a decir la velocidad instantánea, cuando te digan la velocidad instantánea, chicos, es generalmente cuando vas a derivar, ¿ya? O sea, generalmente te van a dar una función, una función, por ejemplo, del movimiento, cuando se determina la velocidad instantánea y el movimiento, te van a dar una función, por ejemplo... Falta, mi profe, falta más 3T al cubo, más 2T al cuadrado, más 6T, más 7, así te van a dar una función. Y ahí es lo que yo voy a utilizar la velocidad instantánea. Principalmente van a aprender a derivar, ¿ya? Entonces, profesor, con la velocidad instantánea, la velocidad, profesor, en un instante determinado, se evalúa, cuando es un intervalo de tiempo. Tú ves, tú has venido. Ya fue, bandita, por favor, cállate. Estoy escuchando, Buya. Profe, ¿jábalmente tú colaboras silenciando a esos escandalosos? Sí, profe. Sí, silenciando a esos escandalosos. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se escribe matemáticamente la velocidad instantánea, chicos? La velocidad instantánea es, pues, la derivada del vector posición respecto al tiempo. Es la derivada. Por eso se conoce como la derivada de la posición respecto al tiempo. ¿Ya? La derivada es la derivada, derivada del vector, ¿qué cosa? Del vector posición, ¿ya? Del vector posición respecto al tiempo. Respecto al tiempo. Y, ¿qué cosa es la derivada? Cuando tú vas a estar en la universidad y vas a hablar de este cálculo de análisis matemático o no, vas a hablar qué es la derivada. Y tú vas a definir que la derivada es la variación de la recta tangente en cualquier punto de la curva. Ahí está. Ahí está. Es la variación del vector velocidad en cualquier punto de la curva que la trayectoria es la variación de la recta tangente. Ahí está. ¿Cierto? No sé. Es la velocidad. Entonces, la velocidad instantánea se evalúa, ¿no? Velocidad, ¿no? Velocidad instantánea en el instante de cosa, en el instante de uno. ¿No es cierto? Otra velocidad tiene acá. Otra velocidad tiene ahí. ¿Cierto? ¿No es cierto? ¿Ya? Esa es la velocidad instantánea. Acorretero. ¿Ya? Que Walsh enseñará derivada. ¿Ya? Ahora, veamos, profesora certidosa. Vayamos a hacer y vayamos a clasificar. Si ustedes desean, chicos, si ustedes desean, pueden chapar captura. Profe Jaro, no sé si para estos chatitos les puedes capturarlo. O estás grabando, ¿no? Sí, estoy grabando, profe. Ah, ya. Estás grabando. Vaca. Vaca. Vaca en Jaro. Tú sí, en serio. ¿Ya? Eso. Pero yo sí voy a chapar para promocionar mi... Aunque me pase la grabación, Jaro. ¿En la nube o estás grabando? ¿En qué estás guardando? Lo voy a subir al YouTube, profe. Ah, oye, no seas abusivo. Oye, no, no, no. ¿Qué voy a subir al YouTube hoy? No seas mal. Te vas a propagar a este, profe. O sea, si tú vas a subir al YouTube, nadie va a querer prepararse. Solo algunos, profe. ¿Sí o no? Lo demás está reservado. Ah, ya, algunos partecitos. Ajá. Los más, tú me envías, ¿qué parte? Yo te voy a seleccionar esta parte, ¿sí, ya? Generalmente los ejercicios. Generalmente ejercicios. Sí, profe. Ya, chicos, ya, chicos. Este es, ¿no es cierto? La ventaja de la clase virtual es que copias y pegas, perdón. Liendas y porras, ¿no es cierto? Por eso hoy día vamos a terminar el MRM. ¿Ya? Ahorita les voy a mandar la ficha. ¿Ya? Así. Hoy día, chicos, ahora vamos a clasificar el movimiento. ¿Ya? Voy a enseñar profesor, ¿ya? Voy a decir acá. Voy a decir. Clasificación, ¿no es cierto? Del movimiento. Del movimiento. Bien, ya, chicos, clasificación del movimiento. Hay dos formas de clasificar. ¿Según qué cosa, profe? Según su trayectoria. Ajá. Según su trayectoria. ¿Y qué cosa más, profesor? Y según su, rápidez. ¿Ya? Voy a clasificar el movimiento. Según su trayectoria. Dice el profesor, un móvil puede describir este tipo de trayectoria. Ah, ya. O sea, puede describir una trayectoria, ¿no es cierto? Una trayectoria. ¿No es cierto? Rectilínea. Ah, espera, espera, espera. ¿Cómo, cómo, cómo? Rectilínea. O sea, la trayectoria que puede describir un móvil puede ser en línea recta. O, por un fin, la trayectoria que puede describir un móvil puede ser en línea recta. O sea, la trayectoria que puede describir un móvil puede ser en línea recta. ¿Qué cosa? Curve. Una trayectoria curvilínea. ¿Ya? ¿Cómo es eso? Mira, un móvil, por ejemplo, puede describir, pues, una trayectoria. ¿Qué había sido la trayectoria? La trayectoria, chicos, viene a ser, ¿qué cosa? La trayectoria viene a ser la línea que es el móvil. Miren, 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 de acá. Ah, ya, mira este móvil. Ajá. Está, está describiendo qué cosa, profesor. Una trayectoria en línea recta. Ahí está. ¿Sí o no? Mira, ahí está el piso. Y cuando tú lanzas una piedra, algo, profesor, ¿no es cierto? Cuando tú lanzas hacia arriba, ¿no es cierto? Cuando tú lanzas hacia arriba, ¿sí o no? Entonces, profesor, este móvil se desplaza hacia arriba. ¿Y qué tipo de trayectoria está describiendo? Línea recta. ¿Sí o no? Pero que también el profesor puede describir una trayectoria por bilínea. Mira, fíjate, este es mi sistema de referencia y tú eres un futbolista. Así más o menos como Cristiano Ronaldo. ¿Verdad? Pateas un tiro libre y profesor, la trayectoria que va a describir será de esta manera. Ah, ¿verdad? Ah, ¿qué tipo de trayectoria es eso? ¿Acaso no es una curva? Bueno, concretamente esto se dice como una parábola. ¿Cierto o no es cierto? Claro que el profe, entonces, clasificando el movimiento, será profe, según su trayectoria, puede ser una trayectoria en línea recta, puede ser una curva. Ah, imagínate que tú has atado un cuerpo así. Ajá. Has atado, profesor, un cuerpito con una solita, con una fitita. Ah, ¿y cómo va a girar este cuerpo? ¿Qué tipo de trayectoria va a describir? Ah, ahí está, su trayectoria será qué cosa, profe. Claro, su trayectoria será una curva. ¿Sí o no, Chocmi? Claro, que hay, está, ¿no es cierto? Se está, es, en este caso, profe, este cuerpo, describe una trayectoria qué cosa, trayectoria curvilínea. Entonces, cuando aquí te van a decir, profesor, también, ¿no? La clasificación del movimiento, según su trayectoria, será qué cosa, una trayectoria recta, puede ser en línea recta, o si no, tú también puedes patear por el piso y describir una recta, puede ser, y mira su trayectoria acá, una curva, curva, ¿no es cierto? Dos tipos de trayectoria puede describir, recta y líneas y curvilíneas. ¿Ya, Chocmi? Perfecto. Ahora veamos, profesor, según qué cosa, profe, perfecto. El movimiento, la clasificación, según qué cosa, profesor, ajá, según, según rapidez. Y, profe, ¿qué chucha es rapidez, sino? Ah, ya, solo para ti, ¿ya? La rapidez, Chocmi, es el módulo de la velocidad. O sea, la velocidad es un vector, tiene dirección, es un vector, pero la rapidez es el módulo. ¿Ya, Chocmi, es el módulo de esa velocidad? Es eso. Entonces, según su rapidez, un móvil puede viajar, profesor, según su rapidez, según su rapidez, profe, el móvil puede viajar, profe, como profesor, puede tener, ¿qué cosa? Rapidez, ¿no es cierto? Claro, rapidez, uniforme, allá, también conocido como constante, si o no. O también puede ser una rapidez, ¿qué cosa? Claro, una rapidez variable, ¿no es cierto? Claro, imagínate, profesor Ismaelito, un móvil viajando a una velocidad constante, una rapidez constante, 30 kilómetros por hora, y una rapidez variable, una velocidad variable, está viajando una recta, a una velocidad constante, ve un rondemueye y aplica el freno, ¿sí o no? Y luego, ah, 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 empieza a pisar el acelerador. Entonces, ¿movimiento qué cosa? En este caso, rapidez variable, su velocidad está variando, ¿no es cierto? Eso es, ¿qué cosa profesor Ismaelito? La clasificación del movimiento según su trayectoria y según su rapidez. En algunos textos ustedes van a encontrar como según su velocidad, ¿ya? Excelente. Entonces, profe Ismaelito, lindo, precioso, ¿no es cierto? Ahora sí, vamos a ver. Yo creo que va a estar así. No, mejor que esté así, ya. Excelente. Ahora vamos a hablar de cosas. De este, mira, fíjate, fíjate, fíjate. Mira, mira por acá. ¿Qué es eso? Vamos a hablar de cosas, de esto. Vamos a clasificar el movimiento según su trayectoria será rectilínea y según su rapidez será único. O sea, estamos hablando del movimiento, si o no, del movimiento rectilíneo. ¿No es cierto? ¿No es cierto? Rectilíneo. Movimiento rectilíneo. Uniform. ¿Ya? Uniform. Allá. Uniform. Allá. Allá. O sea, estamos hablando del MRU. ¿No es cierto? Para los que hacen por primera vez, estamos hablando del muru. ¿No es cierto? Del movimiento rectilíneo uniforme. ¿Sí o no, chicos? Estamos hablando del movimiento rectilíneo uniforme. ¿No es cierto? ¿Qué características tiene este movimiento rectilíneo uniforme? Pues vamos a decir características. ¿No es cierto? Características. ¿Sabes qué características tiene este movimiento rectilíneo uniforme? Según su trayectoria va a ser una línea recta. Y según su rapidez será constante. Su rapidez. ¿Sí o no? Características, profesor. Su velocidad. Su velocidad. ¿No es cierto? ¿Y su rapidez? ¿Y su rapidez? ¿Es qué cosa, profesor? Es constante. Solo para ti. Es uniforme. ¿No es cierto? ¿Qué más profe, Ismaelito? Líneo. Precioso. Vas a decir. Su trayectoria es que cosa, profesor. Su trayectoria es en línea que cosa, Chaco. En línea recta. En línea recta. Ya he hecho. Y dos. Claro. ¿Viste un grande movimiento rectilíneo uniforme? Su rapidez y su velocidad es constante. Acá, ¿qué más, profesor? Decimos. No presenta qué cosa. No presenta. No presenta aceleración. No hay aceleración. No hay aceleración. ¿Qué más, profesor? ¿Qué más? Vamos a decir importante. Importante. En tiempos iguales, ¿cierto? En tiempos iguales, recorre que cosa, profe. Recorre distancias que cosa, profe. Claro. Distancias iguales. ¿Qué significa eso? En el mismo tiempo, en un intervalo de tiempo, ¿no es cierto? Vas a recorrer la misma distancia. ¿Qué significa eso? En tiempos iguales, recorre distancias iguales. Significa esto. Si en una hora el móvil está recorrendo 30 kilómetros, en dos horas, ¿cuánto va a ser? 60. Es unas 90. Cada hora recorre 30 kilómetros. ¿Qué se dice? ¿Qué cosa, profe? Las características del movimiento rectilíneo. ¿Ya, chicos? ¿Qué más, profesor? Es un negrito lindo, precioso. Vamos a ahora dibujar. Mira, fíjate. Vamos a dibujar, ¿qué cosa? El movimiento. Para que tú puedas entender, ¿ya? Ahí está, profesor. ¿No se llama? Y mira, vamos a dibujar, ¿qué cosa? Este es nuestro carrito. Ahí está. Y tiene tu móvil, ¿sí o no? Perfecto. Ajá. Ahí está. Ahí está. ¿No es cierto? Perfecto. Perfecto. Ajá. Ajá. Excelente. ¿No es cierto? ¿Qué más, profesor? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Sí o no, chicos. Este es nuestro móvil. ¿No es cierto? Entonces, este móvil se está moviendo, profesor. ¿Y cómo es el profesor? A velocidad constante. ¿Sí o no, chicos? A velocidad constante. ¿No es cierto? Así, ¿ya? Entonces, profesor, es mérito. Este móvil de acá, ¿tiene qué cosa? Velocidad, ¿qué cosa? Velocidad constante. Velocidad, ¿qué cosa? Velocidad constante. Velocidad. La velocidad es constante. ¿No es cierto? Ahí está. Viaja por una velocidad. ¿Qué más? El tiempo que pasa para eso es que el tiempo es el mismo. Tiempo uno. El tiempo dos. Es igual. El tiempo es igual. ¿No es cierto? Así. ¿Qué más, profesor? El tiempo es igual a recorrer en distancias que no son iguales. ¿Qué significa eso, profe? En tiempos iguales, recorren qué cosa, distancias iguales. Estamos hablando de esto. En tiempos iguales, recorren qué cosa, recorren distancias que cosa, distancias iguales. O sea, la distancia es la misma distancia de mí y es la misma que cosa. Distancia de ahí, ¿cierto o no cierto? De acá, pues, es lo que te han enseñado ahí en tu academia, ¿sí o no? Te han enseñado a tus profesores de cosas. La famosa ecuación conocida como de cosas. Como Evaristo o Evita también, ¿sí o no? ¿Recuerdas esta ecuación o no? ¿Así? ¿No es cierto? ¿Recuerdas esto o no? Claro, claro, claro. ¿No es cierto? ¿Recuerdas esto? Este es el famoso Evita. ¿No es cierto? Ahí. ¿Ya? Tú ya sabes eso. Es el famoso Evita. ¿No es cierto? Eso no te vayas a olvidar. ¿Ya, chavitos? No te vayas a olvidar esto. Este es Evita, ¿no es cierto? Que espacio. Espacio es velocidad por tiempo. Velocidad es distancia o en este caso, ¿no? Espacio sobre tiempo. Y el tiempo es igual a espacio sobre velocidad. ¿Sí o no, chato? Eso es lo que te han enseñado. No sé, pero nosotros ya acabamos de hacer. Aquí, pues, es el espacio, que la velocidad, todo ello. ¿No es cierto? ¿Ya? Excelente. Ahora, profis, maldito, vamos a ver esta parte de acá. ¿Ya? ¿Ya? Miren por acá, chicos. Miren por acá, por favor. ¿Ya? Veamos esta parte. ¿Ya? Importante. ¿Ya? Luego de ver esto, chicos, luego de ver esto, vamos ahora a hablar de los... Ahí está. Movimientos. ¿Y cómo se acuerda? Movimientos. Movimientos simultáneos. ¿Ya? Simultáneos. ¿Ya? Movimientos simultáneos. ¿Cómo es eso, profesor? Al mismo tiempo, ¿no? La ha de movimientos simultáneos. Y tenemos, profe, como el primero, profesor, tendríamos el tiempo de qué cosa fue. Tiempo de encuentro. ¿No es cierto? El tiempo de encuentro. Y ese tiempo de encuentro será este. Mira, dos móviles que se mueven de manera simultánea, o sea, al mismo tiempo, se van a encontrar. ¿Cierto, chatitos? Miren por acá. Ahí está. Si no. Tienes un móvil. Ahí está, ¿no es cierto? Tu tronco móvil. ¿No es cierto? Ahora tienes otro móvil por acá. Tienes un otro tronco móvil. ¿Cierto o no es cierto? Entonces, estos móviles se van a tener que, ¿qué cosa? Se van a tener que encontrar. El tiempo para algo, recuerda, el tiempo para ambos es el mismo. Estos están separados, una distancia, ¿no es cierto? Una distancia de. Entonces, profesor, el tiempo. Mira, esto tiene una velocidad uno. Esto tiene una velocidad dos. Este va para este lado. Este viene para este lado. Entonces, entre ellos, ¿qué va a haber? Claro, se van a encontrar. Entonces, pasará un tiempo en donde estos cosos ismélicos se encuentran. Ese tiempo de encuentro. ¿No es cierto? Matemáticamente, ese tiempo de encuentro, chicos, el tiempo de encuentro será igual a qué cosa. A la distancia que nos separa. ¿Sobre qué cosa? Sobre la suma de velocidades. La distancia que es separación. ¿Sobre qué cosa, profe? Sobre la suma de velocidades. ¿No es cierto? No te vayas a... Eso. ¿Sí o no, chavito? De efecto. Ahora, ¿qué más? Tenemos también esto, ¿no? El tiempo de qué cosa. El tiempo de qué cosa, profesor. De alcance. H. Alcance. ¿No es cierto? El tiempo de alcance. ¿Cómo es esa baile del tiempo de alcance? Ya tranqui. ¿Ocurrirá qué cosa, profesor? ¿Ocurrirá de esta manera? Mira. Ahí está. Nosotros tenemos qué cosa. Un móvil. Si o no, un móvil que se está moviendo a este lado. Tenemos otro móvil que se está escapando. Este es como una persecución. ¿De qué cosa? De unos ladrones que lo hace la ambulancia, ¿verdad? O, perdón, en este caso, un patrullero. ¿No es cierto? Entonces, la distancia que lo separa tendrá esta velocidad. Uno para ese lado. Esto tendrá velocidad dos para este lado. Entonces, ocurrirá un tiempo de qué cosa. Un tiempo de alcance. Alcance. ¿Cierto o no cierto, chicos? Por supuesto, ocurrirá el tiempo. El tiempo de alcance será a una distancia que lo separa sobre qué cosa. ¿Sí o no, chicos? El tiempo de alcance será a una distancia que lo separa sobre qué cosa. No, por supuesto, sobre la distancia. Pero hay una condición de cosas que son. Y la velocidad uno tiene que ser mayor a la velocidad. Si esto no se presentase, chicos, si esto no se presenta, nunca habría alcance. ¿Sí o no? Bueno, imagínate que tú eres un patrullero, un tombo, un policía, y unos choros son más rápidos que tú. ¿Tú crees que uno va a alcanzar? No, pero quizás rápido, como yo, para poder alcanzarlo. Entonces, la velocidad es mayor que la velocidad que pasa. Mayor que la velocidad dos. Cierre, chicos. Ahora, por último, por último, hablamos de qué cosa, profesor. La velocidad del tiempo, ¿qué cosa? Ajá. El tiempo de cruce. ¿Cómo yo ya expresó ese tiempo de cruce? A ver, presten atención. A ver, haz un poco más. Ah, listo. Esperemos que se vea. Ajá. Tiempo de cruce. El tiempo de cruce, chicos, es esta de acá. Bien, 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 bien. Vamos a tener, profesor, qué cosa. Vamos a tener, en este caso, ahí está. Vamos a tener un túnel, ¿ya? ¿Están bien? Vamos a tener túnel. Ajá. Este es el túnel. ¿No es cierto? Excelente. Excelente ese túnel. Y vamos a tener, qué cosa. Un tren. Ahí está. ¿Ya, chicos? Excelente. Este es el tren bala. Ajá. Ahí está. Este es el tren bala. ¿No es cierto? Ese trencito tiene sus vagos, en este caso. Este es un trencito así. Ajá. ¿Sí o no, chicos? Ajá. Entonces, este tren, chiquititos, este tren tiene una velocidad. Y se le conoce como la velocidad del tren. ¿Sí o no, chicos? La velocidad del tren. ¿Y cuál manera este tren, chicos? ¿Tiene qué cosa? Tiene su longitud. ¿No es cierto? Tiene su longitud. Ah, esta es su longitud del tren. Entonces, se conoce como la longitud del tren. ¿No es cierto? Y este es, profesor, ¿qué cosa? La longitud del túnel. ¿Sí o no? Entonces, el tiempo que tal de cruzar este tren, ¿desde dónde hasta dónde se toma, chicos? Se toma desde su parte trasera hasta cuando salga su parte trasera. ¿Ya? Hasta ahí. Entonces, ¿qué distancia va a recorrer el profesor? Entonces, vamos a decir que desde acá, ¿no es cierto? Desde su parte trasera hasta ahí. Este es el tiempo. El tiempo de cruce, cuando esta parte trasera del tren va a salir en ahí, ¿cierto? Va a salir, ¿no es cierto? Entonces, vamos a decir, el tiempo de cruce es igual, ¿a qué cosa, profesor? A la distancia, todos los tiempos son distancia, 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 distancia. Pero esa distancia ahora será la longitud de quién, profe? La longitud del tren, más qué cosa, profesor, más la longitud del túnel. Y todo sobre cuántos, chatitos, quién se está moviendo el tren. Y será sobre la velocidad del tren. ¿Sí o no, chicos? La, ya, excelente. Así va a ser hecho. Entonces, ¿tendríamos qué cosa? Tendríamos, profesor Ismaelito, si desean lo pueden sacarlo, captura de pantalla. ¿No es cierto? Así. Ahí está. ¿No es cierto? ¿No es cierto? Ya, chicos, de esa manera, ¿ya? Entonces, si desean, pueden capturarlo a la pantalla. Acabamos de llenar nuevamente la pizarra. ¿Ya? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es, chicos? ¿Cuánto falta? 45, 40 minutos, profe, más o menos. 40 minutos. Perfecto. Lo suficiente para hacer gráficas. Voy a volar. Profito. Para no cortarle, ¿volvemos a entrar? Ya, profe. Ya, profe. Ya, ya, profe. Perfecto. 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 Perfecto.